¿Qué tal Dreamers? Bienvenidos. Hoy te diremos algunas cosas que tal vez no sabías antes de ver este video, quédate y compruébalo. Mientras te pones cómodo te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. Número 1. Un cibercondriaco. Un cibercondriaco es aquella persona que recurre al internet para buscar acerca de cualquier síntoma y enfermedad y empieza a creer que sufre del padecimiento que está revisando. Sería algo así como un hipocondriaco pero adaptado al entorno digital. Número 2. Escuchar música mientras haces ejercicio es una de las formas más efectivas de ayudar a la oxigenación del corazón. Esto se debe a que la música aumenta hasta un 25% el diámetro de los vasos sanguíneos, así como la oxigenación de ese órgano. Número 3. Descubrimiento de las huellas genéticas o del ADN. El doctor Alec Jeffries estudiaba enfermedades familiares hereditarias como genetista en la Universidad de Leicester, Inglaterra en 1984 cuando descubrió los patrones repetitivos del ADN de los humanos. Con más investigaciones descubrió que las variaciones entre el ADN de una persona podían usarse para identificar a cada individuo único, a menos que tuviera un gemelo idéntico. Probó con éxito sus descubrimientos cuando ocurrieron dos asesinatos cerca de su universidad. El nuevo método funcionó para exonerar a un sospechoso y condenar a un culpable. Número 4. Al llorar, el cerebro desgasta una gran cantidad de glucosa y cuando terminamos de hacerlo nos sentimos cansados y más relajados, como si hubiéramos hecho ejercicio, cosa que puede favorecer el descanso corporal en situaciones de estrés. Número 5. Los músculos de los ojos son los únicos que no necesitan calentarse para que empiecen a trabajar en un 100%. Están listos las 24 horas del día. Número 6. La miel es un alimento no perecedero. Su composición química evita que los organismos vivan en ella. Eso sí, cuidado, porque puede contener esporas de Clostridium botulinum. Estas no son perjudiciales para los adultos y niños mayores de un año, cuyo tracto gastrointestinal está lo suficientemente desarrollado. Número 7. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en la galaxia. La NASA estima que podría haber entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas en la galaxia, mientras que la Tierra tiene más de 3 billones de árboles. ¿Lo puedes creer? Número 8. Las vacas tienen mejores amigas. Krista McLennan es la científica que realizó un estudio en vacas y sus relaciones sociales con otros ejemplares del rebaño mientras trabajaba en su tesis doctoral y determinó que las vacas establecen lazos especiales entre ellas y tienden a pasar tiempo con sus amigas. Cuando lo hacen, tienen estabilizados sus latidos del corazón y sus niveles de estrés. Número 9. En 1989, la Unión Soviética hizo un trueque legendario con la compañía Pepsi. En total, los rusos entregaron a la compañía 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor a cambio de que pudiera venderse las bebidas azucaradas en el pueblo soviético. Con este intercambio comercial, Pepsi se convirtió en la sexta potencia mundial más grande del mundo en aquella época. Número 10. Las nutrias suelen tener una piedra favorita. Cuando no la usan, la guardan en una especie de bolsillo pequeño que tienen bajo el brazo. No cabe duda que cada quien escoge bien a sus amigos. Antes de despedirnos, mandamos un saludo a Top Shockers, que no se pierde ninguno de nuestros videos. ¡Dreamer! Gracias por ver nuestro contenido. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte todo sobre las 5 grandes mentiras que nos contaron en la escuela. ¡Se despide The Dreamer! ¡Adiós!